En contraste series Esta es la historia del alimento que permitió el florecimiento de una cultura llena de sabores y colores. Esta semana, maíz, la semilla del hombre. Ciento, ciento seis años han transcurrido estas semillas para estar en mi mesa, conmigo. Ahora si lo hablamos cósmicamente. De los dioses, el maíz. Gracias.